...con Cayo Godoy, porque Isaac Enríquez, que debiera estar con nosotros, tiene algunos problemas de conexión, porque el abuelito parece que no le pega mucho al Zoom, ¿no? ¿Qué tal, Matricio? Buenas tardes a todos, qué tal, gusto saludarle, qué grato, qué grata reunión, qué grata entrevista, ¿cómo estás? ¡Ahí! ¡Ahí apareció! ¡Apareció! Ya, fantástico. Que hable un poquito el tetita, a ver si es que logró conectarse. ¿Aló? ¿Estás por ahí, Isaac? Desde acá veo que el micrófono está en silencio, Isaac Enríquez. Espérate, 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 ahí está ya, ya, ok, ok, ahí sí, ahí sí, ¡oh, por fin! Me costó, me costó. Es que el Atari no quería prender, no encendía el Atari, definitivamente. Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Tanto tiempo, tantos años que no los veo. Oye, contentos de poder tenerlos a los dos y conversar un poquito de estos cumpleaños que están celebrando cada uno en sus programas. Ya tres años de puesta al aire, tanto de planeta 80, como de ya es hora y de test car, ¿verdad, Isaac? Así es. Así es, así es. Así es. Oye, ¿cómo es? ¿Qué significa mantener todos los días, en ambos casos, no? Pero vamos a partir por Isaac, ya que lo tenemos en pantalla. ¿Cómo se mantiene la energía permanente durante todos los días, prácticamente los 360 y tantos días del año, no? ¿Cómo se hace para mantener la energía siempre arriba, Isaac? Bueno, buena pregunta. La verdad es que haciendo, por ejemplo, deporte, harto deporte, lo que no hacía hace mucho tiempo atrás. Y bueno, la verdad es que yo creo que es parte del ADN también. Nos gusta hacer radio, nos encanta hacer radio. A mí, en el caso mío, para mí es magia. Lo encuentro, pero fabuloso. Para mí no es trabajo. Muchos dicen, hoy vamos a ir al trabajo, al yugo. No, yo voy a pasarlo bien, me entretengo. Y todo eso nace. Yo creo que es prácticamente un don porque la palabra aparece sola. Y la verdad es que, bueno, también leo mucho, veo muchos programas extranjeros, y ahí estoy siempre recopilando datos y cosas que les voy contando a los auditores. Y también, obviamente, el auditor aporta muchas cosas, es parte, digamos, del programa. Esa es como la fórmula un poco, y ellos también como que te ayudan a levantar el ánimo. Ya vamos a estar conversando de la importancia de los auditores para estos tres programas, pero en general también, ¿no? Para la radio como medio de comunicación. En el caso de Claudio, Claudio, tú conduces, además, el ya es hora, partes muy temprano en la mañana. Y eso, de pronto, en términos de mantener la energía y de mantener el público arriba, cuesta muchísimo más que hacer un programa a las cinco de la tarde, sin desmerecer, evidentemente, el trabajo que hace Isaac. No, al contrario, valorando, digamos, los dos. Pero además, piensa tú, en invierno vamos a tener frío estos días, con lluvia, con cuarentena, sin cuarentena, teniendo que levantar el ánimo, a veces, con noticias que aportan poco, digamos, para esos efectos, Claudio, ¿no? Bueno, así es, pues. Así es, Patricio. Oye, aprovecho de saludar a Isaac acá, a la instancia. Isaac, un abrazo tremendo para ti. Yo creo que coincido en varias cosas con Isaac, pero siento que lo que nosotros estamos haciendo es pasión. Siempre nos preguntan y cada vez que nos juntamos todos, siempre terminamos hablando de radio. Yo no sé por qué habiendo tantos temas, ¿no? Pero, finalmente, la radio es la que nos une, nos lleva. Entonces, claro, lo que para muchos, porque es más, mucha gente como que se complica más que yo por la mañana. Porque yo ya la tengo tan... Suena la alarma a las cinco de la mañana con veinticinco minutos aproximadamente, y yo salto el tiro, o sea, ni siquiera dos minutos, un minuto, porque eso significa que puedo pasar de largo. Eso significa claramente que puedo pasar de largo. Entonces, finalmente, como que, concientizado, bajo, me preparo algo, ¿cierto? Un cafecito, qué sé yo. Leo noticias y comenzamos de inmediato arriba. Ahora, si bien es cierto el teletrabajo, el radiotrabajo, como le decimos nosotros también, este comillas nos ha ayudado un poquito a alivianar justamente ese tema. Pero, efectivamente, las noticias muchas veces no son de las más gratas, digamos, para compartirlas. Pero lo importante acá, Patricio, es que la gente salga con energía y salga relativa o medianamente informada a través del matinal. Muy bien, Cayo, ¿ah? Clarito también en sus planteamientos. Bueno, contarle a nuestros televidentes que, claro, la ventaja del canal, de la tele en general, es que a uno lo ven, ¿no? En la radio solo lo escuchan. Estos son los rostros que están detrás de estos tres programas Planeta 80. En el caso de Isaac Enríquez, ya es hora. Y Tess Edgard, en el caso de Cayo, como le decimos cariñosamente, Claudio Godoy. Oye, hablemos un poquito de la importancia de los auditores, del significado que tienen los auditores para cada uno de los programas que ustedes hacen. Isaac, por ejemplo. Isaac. No te alcancé a oír la pregunta porque se había cortado la transmisión. Dale, por favor, nuevamente. Tatita, póngale leña, póngale leña a la estufa. No funciona, no funciona mi Atari, hombre. Planchita de campo. Ya, vamos, Isaac. Te preguntaba yo respecto de cómo se valora la participación de los auditores, cómo se considera, qué importancia tienen los auditores en el programa que tú haces. Y cómo te relacionas también con ellos, ¿no? Relevante, relevante, en un ciento por ciento. En un ciento por ciento relevante la participación de los auditores. Ellos, digamos, aportan, yo creo que el 50, 60 por ciento del programa porque, aparte que están atentos y de repente tú comentas algo, haces algún comentario o, no sé, les recuerdas alguna fecha de algo que sucedió en la década de los ochenta y ellos completan, digamos, muchas veces la información. Y es reentretenido porque eso hace que el auditor sea parte del programa, lo sienten, hay un sentido de pertenencia. Esa es, digamos, yo creo que la clave en los programas de Ufro Radio y por lo menos en el programa Planeta 80 porque la gente se conecta, están ahí a las cuatro de la tarde pegaditos porque saben que el programa va y quieren escuchar música, el datito. Y bueno, la energía, eso es lo otro también. Pero, insisto, el auditor es la parte importante, la parte medular de cada programa acá en la emisora. Y en tu caso, Claudio Godoy, Cayo, ¿cuál ha sido tu experiencia con los auditores? ¿Cuál es el valor que tienen el que te escriba en WhatsApp, el que estén llamando permanentemente? El sentirlos de pronto muy cercanos, ¿no? Mira, la verdad, las cosas que para nosotros tienen un valor bien especial. ¿Y por qué? Lo aclaro de inmediato. Tenemos mucha sintonía de la locomoción colectiva. Y finalmente, ellos son los que nos están ayudando a hacer el programa. Es un programa prácticamente colaborativo. Las redes sociales están ahí, las nuestras. Ya es hora Ufro Radio Facebook y ya es hora Ufro Radio Instagram. Entonces, Claudio o Cayo, ojo porque no están funcionando los semáforos aquí. Estamos hablando a las seis y media, siete de la mañana. De eso estamos hablando. Oye, Claudio, cuidado porque hay un accidente acá. Oye, aquí. Oye, pero es una cosa tremendamente importante. Y es increíble cómo los amigos de la locomoción colectiva han dejado, y tal como lo han dicho ellos mismos, ¿ah? Un solo parlante, que es el parlante de Ufro Radio. Uno solo. Bien, bien. Oye, y hoy día estamos llegando, ya salimos, rompimos las fronteras de la provincia de Cautín, y estamos llegando a la provincia de Mayeco. Y no solo a la provincia de Mayeco, entiendo que hasta en Los Ángeles están escuchando Ufro Radio. Isaac. Sí, así es. En Los Ángeles, California también, a través de ufromedio.cl. Pero sí, estamos en el 94.1. Tengo entendido que es de febrero, Cayo. Me parece mucho que en febrero, claro, partimos en febrero. Sí, en febrero. Ha sido muy grata la recepción, buenísima la recepción que tuvimos allá en el 94.1. De hecho, como decías tú, en Los Ángeles nos escuchan y a diario nos están escribiendo desde diferentes lugares ahí en la provincia de Mayeco, Renaico, Capitán Pastenes. Y fíjate que la gente cuando va en la ruta, muchos, que algunos no tenían la menor idea, se conectan en el 94.1. Y esa es la gracia de lo que comentaba Cayo, porque de repente viene X persona a través de la ruta, en el auto, en la micro, en donde venga, graban un video y nos envían. Nosotros lo subimos a las redes sociales, por lo menos del programa de Planeta 80. Y ellos, digamos, también se sienten, como te decía yo, parte, parte de los programas. Y eso yo creo que es muy importante en un medio de comunicación, que la gente se sienta parte del programa. El programa, entre comillas, puede ser el Planeta 80, puede ser el Yaesora del Cayo. Y eso es, digamos, lo que hace que se produzca esta cercanía. Y bueno, obviamente, que se produzca la sintonía que tenemos acá en Ufroradio, que es buenísima. Buenísima desde, de P a P, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día, nos están escuchando, sintonizando en el 89.3 y en el 94.1. Sí, sí. Oye, ustedes son profesionales de las comunicaciones de trayectoria ya dilatada, ¿no? ¿Qué significa, Claudio, para ustedes trabajar hoy día en Ufroradio, en Ufroradio desarrollarse profesionalmente en la radio de la Universidad de la Frontera? Mira, la verdad de las cosas, Patricio, es que fue una experiencia bastante personal y especial. Yo debo reconocer que pasé varias veces por el dial, digamos, ¿no? Con una temática bastante diferente a lo que se está haciendo hoy día. Entonces, la verdad es que Ufroradio fue siempre como una radio que había de todo y dependiendo la época de un terremote, ¿no? Pero la verdad las cosas es que es importante primero tener el apoyo de la Universidad de la Frontera. Yo creo que eso de alguna forma nos da una postura diferente quizás a la que pudiéramos tener en otros medios de comunicación. La credibilidad que tienen con el medio de comunicación es súper importante. Y lo hemos también percibido a través de Ufromedios, etcétera, etcétera, en las diferentes plataformas. Entonces, hoy día yo me siento de verdad muy cómodo porque además que mis posgrados yo todos los he hecho en la Universidad de la Frontera. Entonces, me siento tan cercano, ubico a muchas personas ahí del área humanista. Entonces, insisto, para mí es una gratísima oportunidad que finalmente me dio la vida después de darle varias vueltas a diferentes radios. Y estar hoy día aquí, en el 89.3 en Temuco, ya sumando más diales y que seguramente también van a seguir sumando y más. Y además, pues estamos ahí de colegas, usted también es colega nuestro. Qué buen nombre le pusieron al programa el sábado, sí, como paréntesis. Y bueno, ese es un muy buen programa el del sábado también, ¿no? Por fin el sábado lo conduce un joven mozalvete impoluto, viril, Patricio Sandoval, creo que se llama ese gallo. Creo que es muy simpático, fíjate. Oye, y para ti, Isaac, ¿qué significa hoy día desarrollarte profesionalmente en Ufro Radio? La verdad es que lo encuentro buenísimo porque yo partí en el año 2011 con Planeta 80, que fue una locura de esas que a uno le vienen. Y tuve la oportunidad en ese entonces de partir aquí. Y luego fui por otros lados y luego nuevamente volví aquí a Ufro Radio, pero como decía Cayo Godoy, que lo estaba escuchando atentamente, tenemos la tremenda espalda que es la Universidad de las Fronteras. O sea, un tremendo respaldo prestigio a nivel internacional, de hecho. Y para mí es un honor trabajar aquí. De verdad que el equipo, un equipo buenísimo, afiatado, total. Ustedes lo notan a través del aire porque nos vamos bandejeando, así le llamamos nosotros acá en la jerga radial, llega uno, vamos hablando con el otro, de repente se invitan a los programas. Hoy en día no se puede hacer, digamos, el llegar a un programa u otro. Lo hicimos hasta el año 2019, hasta que, bueno, esto pase nuevamente. Pero trabajar acá es realmente espectacular. O sea, te digo que la puesta en el aire, la gente que está detrás, es que nosotros somos, digamos, la voz, que muy malmente han ocupado un término que no me gusta, lo encuentro horrible el término, no sé si tú lo has oído, que le llaman bostro, lo encuentro horrible, no, no me gusta. Voz de Ufro Radio simplemente, pero aquí hay un ingeniero que es el Sebastián Parra, que cualquier cosa él está atento, cuando tú de repente necesitas algo, la gente está toda atenta. Y eso, los soportes, el soporte que tenemos en Ufro Radio es maravilloso, y por eso da gusto trabajar. Como te decía yo, no es un trabajo para mí. Es como venir a pasarlo bien, entretenido en la tarde. Exacto. Planeta 80, que conduce Isaac Enríquez, ya es hora, y test car, conducido por Claudio Godoy. Sus protagonistas han estado con ustedes, han estado con nosotros hoy día para conversar sobre la celebración de estos tres años al aire en Ufro Radio. Muchachos, un abrazo para ustedes. Éxito en lo que viene. Larga vida a los tres programas, larga vida a ustedes, estimados colegas. Y, Napo, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Bueno, abrazo, Pato, gracias. Saludos, Isaac, que estén muy bien. Saludos, Claudio. Igual para ustedes, que lo pasen bonito el fin de semana. Oye, y el sábado, el tremendo programa es el de la mañana. Ya, nos tenemos que ir. Ya, nos tenemos que ir.